Esta es una entrevista que a todos los que trabajan en alguna empresa, de verdad que les va a beneficiar muchísimo. Y es que el día de hoy vamos a platicar un poquito lo que es la democracia sindical, parte importante del nuevo sistema de justicia laboral. Así es, ya ve cómo se le va a interesar y pues bueno, mientras tanto aquí tenemos un experto en el tema. Él es el doctor en Derecho, José Padilla Alegre. Licenciado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Oiga, de verdad que usted siempre trayéndonos estos temas tan interesantes para toda la sociedad, es muy padre siempre estar muy informados. Y en esta ocasión me gustaría, pues bueno, empezar a platicar un poquito, o que usted me platique mejor dicho, ¿qué es la democracia sindical y por qué es tan importante? Mire usted, la democracia sindical es uno de los resultados de la reforma del 2017 al artículo 123. Derivado de las negociaciones para el T-MEC, una vez concluido el Tratado de Libre Comercio, las empresas norteamericanas y canadienses que ya estaban establecidas en México consideraron que el comportamiento de los dirigentes de los dirigentes de los sindicatos, pues no era el adecuado, porque ellos pedían dinero por la firma de los contratos colectivos, de los contratos ley, y es entonces que pues esto se modifica en la constitución y se modifica en la ley federal del trabajo. Y hoy los dirigentes tienen hasta cuatro momentos para estar compartiendo con sus agremiados los trámites que van desarrollando. Pero incluso el Estado fue más allá y consideró, porque había muchas representaciones que no correspondían a la realidad. Una serie de sindicatos que se hacían llamar como tales y que realizaban emplazamientos sin tener trabajadores, sin tener trabajadores en la empresa, de tal suerte que eso era una situación fuera de la realidad. Como fuera de la realidad estaban una serie de patrones de empleadores que tuvieron la iniciativa perniciosa de formar sindicatos a modo, sindicatos de protección, sindicatos blancos, en donde los trabajadores de esa empresa, de esa factoría, no tenían conocimiento de la existencia del sindicato, del contrato, porque todo el manejo, todo el arreglo era entre el patrón y esa gavilla. Gracias. 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 Gracias.